Música Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en la participación de esta película? La verdad que es una experiencia bien especial, volver a trabajar con muchos de los artistas que durante los años que se basa la película, fueron muchos de los artistas que estuvieron conmigo en el comienzo de lo que fue el underground, que era como se llamaba en aquellos momentos. Y de verdad que es súper, que hay muchos recuerdos, de verdad, y es bueno que la gente pueda ver muchas de las cosas que nosotros vivimos a través de la película. ¿Algún mensaje para la fanática de reggaetón de la película? De verdad, sí, tienen que estar pendientes de esa cita en la inauguración, de verdad, esta película viene con mucho esfuerzo, de verdad, y con mucho talento, y tienen que haberse cita y espero que la disfruten reggaetón de un video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.